¡Habora! ¡Mira ya! ¡Mira que se viene! Yupi pa' ti, yupi pa' ti Mira que se viene ya Yupi, yupi Mira que se viene Yupi pa' ti, yupi pa' ti Mira que se viene ya Yupi, yupi Con la cintura puede andar En la cadera puede andar Con la cintura muérdela, con la cadera muérdela, si tú quieres bailar, sopa de caracol, mira que se viene, yupi pa ti, yupi pa ti, mira que se viene ya, yupi, yupi, mira que se viene, yupi pa ti, yupi pa ti, mira que se viene ya, yupi, yupi, cuando la noche llega acá, no se preparan pa' probar, cuando la noche llega acá, no se preparan pa' probar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, mira que se viene, así, mira que se viene ya, yupi, 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 y Mira que se viene ya, yupi, yupi, yupi Mira que se viene, yupi pa' ti, yupi pa' ti Mira que se viene ya, yupi, yupi Entre caminando esta fiesta y de pies me sacaná Entre caminando esta fiesta y de pies me sacaná Que se viene la mañana y este coro ya se va, eh Mira que se viene, no quiero que pueda pasar Mira que se viene ya, que se acaba, se acaba de acompañar Mira que se viene, no tengo que apenas parar, mi amor Mira que se viene ya, que se acaba, se acaba la fila ya Si tú quieres bailar, sopa del caracol Mira que se viene ya, que se acaba, se acaba la fila ya Guantanegui con su, no creo que puedas parar, mi amor Guantanegui con su, yuki pati, yuki pati Guantanegui con su, no creo que puedas parar Guantanegui con su, no creo que puedas parar, mi amor Mira que se viene ya, que se acaba, se acaba la fila ya Guantanegui con su, no creo que puedas parar, sopa del caracol